Y estamos aquí en el estudio de experimentos porque queremos que ustedes también se conviertan en todos unos científicos. Aquellos que les gusta hacer el experimento en el show de los niños también van a aprender a hacerlo. Y no solamente eso, sino también demostrar algunos fenómenos de la naturaleza. Y para eso tenemos aquí a nuestro científico Daniel. ¿Cómo estás científico? Bien, tú Lucecita. Muy bien, me imagino que ya estás preparado. Claro. Qué bueno, cuéntanos qué vamos a hacer hoy. ¿Cómo se llama? El experimento de hoy se llama ¿Cómo mover una moneda sola? ¡Guau! Qué interesante. Vamos a mover una moneda y ustedes no se van a dar cuenta porque va a parecer que es sola. Así que presten mucha atención cómo es este experimento y por supuesto ustedes van a poder comprobarlo en sus propias casas. Dinos cuáles son los materiales. Bueno, los materiales que necesitaremos son muy sencillos. Necesitaremos una moneda, un imán y una superficie plana. Qué sencillo y fácil para poder demostrar cómo mover una moneda sola. Así que vamos a hacerlo. Es muy fácil y divertido. Ustedes pueden buscar, si tienen un imán en su casa, una moneda y una superficie plana, van a poder comprobar este experimento ustedes mismos en su casa. Comencemos. ¿Cómo podemos demostrarlo? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo agarrarlo? ¿Qué sostenerlo? ¿Qué hacer primero? ¿Qué hacer después? Bueno, tomemos la superficie y solo lo que falta es poner el imán abajo y podemos ver que podemos empezar a mover la moneda sola moviendo el imán. Bueno, qué interesante. Fíjense que ustedes pueden hacerlo en su casa y mover esta moneda utilizando, por supuesto, un imán. Así que cuéntanos, científicos, y explícanos a qué se debe esto. Esto sucede porque estos dos cuerpos tienen carga diferente. La moneda tiene una carga negativa y el imán una carga positiva, haciendo que las dos se atraigan. ¡Qué interesante! Es decir, que esto nos permite movilizarlo y, por supuesto, el imán lo atrae y permite hacer movimientos que se ven como si la moneda se está moviendo sola. Ustedes lo pueden demostrar en su casita. ¿Cómo te despide, científico? Bueno, chao, niños. Espero que se diviertan con este experimento.